Las procesiones recorren estos días las calles en cualquier lugar de Canarias. Anoche cientos de fieles acompañaron al Cristo de las Tribulaciones en Santa Cruz de Tenerife. En una de las imágenes más veneradas en la capital tinerfeña, llaman el Señor de Santa Cruz. Como cada martes, el santo salió en procesión por el barrio del Toscal. La imagen donada a la ciudad en el año 1802 va en un trono de plata y siempre con el rojo de los santurios. Así, con sabor a Semana Santa, les dejamos hasta mañana. Volvemos, ya saben, a las 2 menos cuarto y también con el resumen informativo a las 3 de la tarde. Que pasen muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!